Yo quiero que me hagas tú en este mismo momento, ¿sí? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué significa esto, Nicole? El hijo que está esperando su esposa Es mío ¿Qué? Ay, pero no puede ser Mi cumpleaños ya es hoy día en la noche Y no veo nada Tranquila, mi amor No te preocupes Todo es con tranquilidad Yo contraté muchas cosas Hasta aquí he gastado hasta 3 mil dólares en tu fiesta Has gastado tanto y no veo absolutamente nada Mira, todo esto está vacío Aparte, este lugar está muy chiquito Necesito una mesa más grande Tenemos tiempo, mi amor, todavía, ¿entiende? Contraté muchas cosas Y todo vendrá a su tiempo Si comenzamos a instalar ahora La fiesta es en la noche Sí, pero ya es tarde Mira, ni siquiera me he ido a arreglar Estoy fea Necesito estar ya A ver, mi amor Cálmate, cálmate Recuerda que tú eres mi mujer de un empresario De un hacendado Así que tú debes de tranquilizarte Además, este lugar me encanta Es muy especial para mí No pude elegir otros terrenos ¿Entiende? Es aquí donde yo empecé Aquí fue donde yo crecí Donde me criaron Mi amor, pero es mi cumpleaños Necesito un lugar con piscina Tienes tantas haciendas bonitas Y no me podiste hacer en un lugar más amplio Que tenga piscina Todo lo que me merezco Mi amor, entiende Este lugar es en donde yo crecí Es muy importante para mí Es especial esta tierra Yo sé que no tiene grandes lujos Pero es muy bonito Créeme Aquí todo va a salir precioso No te preocupes Mi amor, pero es mi cumpleaños No es el tuyo Es donde yo me sienta feliz No tú Además, no están listos los dulces No están listos la torta No están listos nada Ni siquiera yo Por favor, mi amor Tienes que ayudarme Sí, hermano ¿Sabes qué? Anda a comprar lo que falta Yo me quedo aquí con tu esposa Arreglando los detalles que faltan ¿En serio harías eso por mí, hermano? Claro, hermano Por ti ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? No me importa. Yo quiero que me hagas tú este mismo momento, ¿sí? Gracias, Señor, te doy por este nuevo día, Padre. Gracias por la salud, por la vida. Más que todo, te doy gracias por mi familia, por mi hija. Hoy es su cumpleaños y tú le has permitido llegar hasta hoy con su bendición. Quiero que me hagas tú ahorita mismo, bájame el pantalón. No, no, aquí no, que nos pueden ver. Vamos al cuarto. No seas cómplice. Yo quiero ser la nalberia libre, es mi fantasía. También te agradezco, Padre amado, por el ministerio de pastor que tú me has dado. Muchas gracias, Padre. Bendíceme en este día. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué significa esto, Nicol? Papá, de verdad, no es lo que piensas. Estos son los valores que yo te he enseñado. Todavía con el hermano de tu esposo. Mira, papá, por favor, cállate. Esto es un secreto entre él y yo. Mira, es un secreto, pero yo tengo que decir las cosas como son, porque la verdad me hará libre. Yo soy un pastor. Tranquilice ese señor. Silencio usted también. Además, esto no tiene por qué enterarse mi hermano. Mire, tiene que enterarse porque yo tengo que decir la verdad. Y yo no puedo solapar de estas envergüenzadas. Claro que no, papá. Tú te vas a quedar callado. No, hija. No puedo callarme. Y tú, no sabes qué es pecado de ser la mujer del prójimo. Y mucho menos la de tu hermano. Pues tienes que callarte. Quieras o no, esto no se puede saber. Y es por mi bien. ¿Por qué una mentira sería usada para tu bien? Explícame eso. Una aventura es más divertida Si huele a peli... ¿Por qué estoy embarazada, papá? ¡Estoy embarazada! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Viste capaz de eso? ¿Todavía me hiciste un hijo? ¿Estoy embarazada? No, señor. Yo siempre me he protegido. Nicole, explícame. ¿El hijo es mío o de mi hermano? Tú cállate. Tú no tienes nada que ver en esto. Papá, por favor. Tienes que guardar este secreto. Yo ya estoy comprometida con Alexander. Así que el hijo es de él. ¿Ok? Pero ¿cómo vas a hacer esto, Nicole? ¿Cómo le vas a hacer esto a Alexander? Él es un servo de Dios. Él es creyente del Señor. Mira, si yo le digo que estoy embarazada va a creer que es de él. Por favor, papá. Ya cállate. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Y él tiene que saber la verdad. Es cierto. Él debe saber la verdad. Y yo la sé. Tú cállate, Tito. Nadie te está llamando. Anda a trabajar. Un momento. Deja lo que hable. ¿Qué es lo que tienes que decir, Tito? Lo que tengo que decir es que yo también soy amante de ella. Y probablemente ese hijo sea mío. Y estoy aquí para hacerme cargo de él. No. Eso es mentira, papá. No le creas. Cállate y lárgate, Tito. Papá, por favor. Ya llegó Alexander. No, no me voy a callar. ¿Qué es lo que está pasando, Nicole? Cállense. Pues no me voy a callar. Yo sí se lo voy a decir. Ya estoy cansado de que me trates como plato de segunda mesa. A ver, a ver. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa, Tito? ¿Por qué le hablas así a mi esposa? ¿Qué sucede aquí, suegro? Sí, este, Alexander. Un problemita que tenemos aquí. Mi amor, es que lo que pasa es que te quiero dar una sorpresa por mi cumpleaños. Ay, mi amor, pero no es necesario de que Tito te hable así. A ver, Tito, ¿qué te pasa? ¿Por qué le faltas el respeto a mi mujer? Mire, patrón, lo que yo tengo que decirle... No, él no te tiene que decir nada, mi amor. Es que lo que pasa es que vamos a ser padres. Ya, Nicole, déjalo que hable. Deja que hable Tito. Pero, suegro, es una excelente noticia. Voy a ser papá, mi amor. ¿En serio? No te engañes, Alexander. No es una excelente noticia. Papá, cállate. A ver, la verdad nos hará libre. Así dice la palabra de Dios. ¿De qué verdad me está hablando? Dígame la verdad. A ver. La verdad es que estoy embarazada, mi amor. ¿Pero por qué tu papá dice que eso no me va a hacer feliz? Tito, ten la bondad y dinos lo que tienes que decir. No estoy entendiendo nada. A ver, Tito. Tito no tiene que decir nada. Patrón, primeramente, le pido perdón a usted. Yo sé que esto es fuerte. Y sí, su esposa está embarazada. Ya. Pero... Ya basta, Tito. A ver, silencio. No, déjalo que hable. El que va a ser papá no es usted, sino que seré yo. Esto es una broma, ¿verdad? Pero si es mi mujer la que está embarazada, ¿cómo vas a ser tu papá? Eso mismo. El hijo que está esperando a su esposa es mío. ¿Qué? No puedo creerlo, Nicole. ¿Fuiste capaz de engañarme? Amor, claro que no. ¿Cómo te voy a engañar así? ¿Ires un aso? No me digas así. No me hables de esa manera. Soy tu esposa, Alexander. Dejaste de ser mi esposa. Desde el preciso momento en que me faltaste el respeto y con un trabajador lo perdiste todo. Mi amor, toda mi fortuna, todo lo que yo te tenía para ti, las comunidades, los viajes. ¡Todo lo perdiste! Por ser una cualquiera. Y eso no es todo, Alexander. Que Dios me perdone por lo que voy a decir. A ver, por favor, dígame toda la verdad que sea completa. Por favor, Sueño. Quiero saberlo todo. Si hay más, necesito saberlo. Lamento tener yo que decirte estas cosas, pero mi hija no solo te ha sido infiel, sino que también con tu propio hermano. ¿Qué? No, mi amor. No lo creas. Yo jamás estaría... ¡Cállate! ¡Cállate ya de una vez! Agállese que soy un caballero y no le levantaría la mano a una mujer. ¡Lárgate de mis tiernas! ¡Lárgate! Mi amor, pero estoy embarazada. ¡Se acabó todo! Ese hijo no es mío. Dios sabrá de quién son esos niños. No me importa si te vas contito con mi hermano. Escúchame bien. Los dos tienen la misma cantidad de dinero. Yo mantenía a mi hermano ni tú lo sabías. Ahora, lárgate de aquí. Eres una cualquiera. ¡Lárgate! ¡Y tú también lárgate! Hermano, por favor, no me hagas esto. Mira, lárgate antes de que me olvide que eres mi hermano. Vete. Y tú también, sígueme. No te quiero aquí. ¡Lárgate, lárgate! Patrón, con permiso. Yo también me voy. No, espera, Tito. Aunque me fallaste, agradezco tu sinceridad. Gracias por comportarte como un hombre y decirme la verdad. Te lo agradezco. Yo le agradezco por no actuar mal conmigo, patrón. Y vuelvo y le pido disculpas. Con permiso. Como dicen por ahí, el hombre propone y la mujer dispone. No es culpa de nadie, solo de ella. Alexander, yo también quiero agradecerte porque no llevaste las cosas a mayores. A pesar de que mi hija hizo tantas cosas, pues, no son los principios que yo le enseñé, pero gracias. Y también quisiera que algún día tú la perdones. No para que vuelvan, sino para que ella encuentre paz en su alma. Tranquilo, pastor. No se preocupe. Voy a encontrar el perdón. Muchas gracias. Y muchas veces le inculcamos a nuestros hijos todos los valores, todo lo que hemos aprendido en la vida. Muchas veces somos buenos padres, muchas veces queremos lo mejor para ellos, pero hay algo que sí es seguro. La base de todo somos nosotros, los padres. Pero todo depende del camino que ellos elijan. no todo queda en nuestras manos, sino del destino. Hay algo principal que podemos hacer y es darles todo de nosotros, pero no creamos que porque nosotros somos buenos, ellos van a ser buenos. Tenemos que esforzarnos más, y no porque tengan una vida de lujos, sino porque tengan una vida de prosperidad en el nombre del Señor. Que le demos esa base, que le demos esa confianza, sobre todo la confianza que es muy importante para cuando ellos cometan errores, nos lo cuenten, para que nosotros podamos guiarlo por el camino del bien. No seamos tan estrictos, tan pocos muy flexibles, seamos justos como debe de ser. Y espero que este consejo te haya servido de algo. Mi nombre es Alexander Chalacamá. Esto fue una historia más. No te pierdas mi próximo capítulo.